Esta tarde vamos a hablar de muchos asuntos en 8 Magas y León, pero uno de los temas que nos ocupan es el Día de las Enfermedades Raras, que se celebra este domingo. Para que una enfermedad sea considerada rara debe afectar a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes y se calcula que aproximadamente en nuestro país, en España, haya 3 millones de personas con una enfermedad poco común. Bueno, pues se ha creado una nueva asociación en la provincia leonesa y hoy la vamos a conocer. Os lo contamos enseguida. Muy buenas tardes, ya es viernes en 8 Magas y León, son las 4 y 12 minutos de hoy, día 26 de febrero. Bueno, tenemos mucho que hacer a lo largo de la tarde de hoy. Lo primero de todo recordar que hoy es San Alejandro, un nombre de origen griego que significa defensor y protector. A diferencia de los nombres que normalmente suelen salir en este programa, Alejandro yo creo que es bastante común, lo conocemos todos y al menos en nuestro círculo cercano seguro que un Alex, un Alejandro tenemos, ¿verdad? Bueno, pues hoy es el momento de darles mucho cariño, de mandarles nuestro besazo desde 8 Magas y León porque es su día. Felicidades. Felicidades. Más cosas para, bueno, para la tarde de hoy es que además tenemos muchísimos temas que vamos a repasar enseguida, pero creo que tenemos a nuestra compañera Sonia hoy en el Instituto Confucio. Hace unos días celebrábamos el Año Nuevo Chino. ¿Hoy qué? Muy buenas tardes, Patricia. Esto que tengo aquí en mi mano es el protagonista de nuestro directo de hoy. Se trata de los parolillos chinos y es que nos vamos a introducir en la cultura asiática para conocer en qué consiste la... Y con ellos precisamente nos despedimos, no con las mamás que son las que han ganado, sino con un grupo juvenil, aunque de los mayores, ellos también por carnaval, han querido dejarnos este regalito en el que se han enfrentado los Backstreet Boys contra las Spice Girls. Con ellos nos vamos, que paséis muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Adiós. Y antes de irnos, quiero recordaros que uno de los ganadores, uno de los grupos ganadores de nuestro carnaval fueron las villanas. Hacer un repaso por todo lo que vamos a tener este fin de semana en la 8 León antes de... Personas que están empezando a saber gestionar esta enfermedad que resulta que le han diagnosticado hace poco, ha tenido que ser tremendo, ¿no? Bueno, y sobre todo si está sin diagnosticar, porque aún en lo que está sin diagnosticar... Lo tenemos por aquí detrás, no sé si lo vemos. Ay, me levanto por el venga. Mirad lo que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí de cuando estuvieron con nosotros celebrando el Año Nuevo Chino. La verdad es que es una maravilla conocer costumbres, tradiciones de culturas tan diferentes a la nuestra, pero que al final tenemos mucho en común. Si es que esto es... Esto es lo bueno. Bueno, nos vamos a ir rápidamente hasta Bodega Regia para conocer cuáles...